Leopoldo López lleva más de un año en la cárcel, pero su esposa Lilian Tintori no ha dejado de luchar por él. Cada oportunidad que tiene, tanto en Venezuela como a nivel internacional, ha salido a hablar por él y por Venezuela. Lilian Tintori nos acompaña ahora aquí en nuestros estudios. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Jorge. ¿Cómo está, Leopoldo? Firme y fuerte. De verdad que es admirable. Después de todo lo que ha tenido que vivir, después de todo lo que ha pasado, después de la violación que ha sentido directamente en su celda, está convencido que este sacrificio que estamos viviendo como venezolanos, porque no es sólo como familia de nosotros, sino como venezolanos, vale la pena. Es la defensa por nuestros derechos, es una lucha moral, espiritual, de valores. El día que detienen a Antonio Ledezma, ¿qué pasa en la cárcel de Ramo Verde con Leopoldo? El día que detienen a Antonio Ledezma, al mismo tiempo, intentaron allanar la celda de Leopoldo. ¿Qué hicieron? Entraron hombres armados vestidos de negro, entraron y destrozaron su espacio. Tumbaron todos sus libros, revisaron cada escrito, se robaron sus memorias, todo lo que él escribe se lo robaron. Esto ya ha pasado antes. Siete horas duró esta requisa, este allanamiento a su celda, y lo sacaron de ahí y lo metieron en una celda de castigo que se llama El Tigrito. ¿Cómo es la celda de castigo? Es dos por dos, solamente cabe el colchón y una silla. ¿Esto lo hacen para intimidarlo o su vida realmente está corriendo peligro? Las dos cosas, yo lo he dicho y lo he denunciado y siempre lo afirmo, yo tengo miedo de la vida de Leopoldo López en esa cárcel, no confío en las autoridades, no confío en el coronel Miranda, no confío en la justicia de mi país, no hay estado de derecho. Entonces, por un lado, temo por la vida de Leopoldo, y por el otro lado, lo quieren doblegar, lo quieren torturar, lo quieren callar. ¿Lo han torturado? Dos noches le hicieron estos allanamientos muy fuertes, con armas largas y vestidos de negro, hombres con máscara, por mucho tiempo, con tratos violentos, pero al mismo tiempo, como provocándolo, ¿no? Uno de los funcionarios que lo allanó la última vez le dijo, cuando tú seas presidente, yo voy a estar en la guerrilla. Leopoldo se impresionó muchísimo porque dijo, ya va, pero ¿qué quieres decir tú con que vas a estar en la guerrilla? O sea, tú tienes un uniforme, ¿para qué? Una noche a la una de la mañana le lanzaron por la ventana de su celda excremento humano y orina. Le cortaron el agua y la luz para que no se pudiera bañar. Eso es un trato absolutamente inhumano, de tortura. Hablando de eso, la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Tarek William Saab, el defensor del pueblo de Venezuela, sobre el caso de Leopoldo, y esto es lo que nos dijo. Vamos a escuchar. Soy un órgano de poder público mediador. No soy un órgano de poder público que condena o que presume la inocencia en tanto procesa a un detenido. Tampoco soy fiscalía que busca liderar la acción penal para precisar si alguien delinquió o no. Por lo tanto, como órgano mediador y protector de los derechos humanos, en el caso del dirigente opositor Leopoldo López, la Defensoría del Pueblo a mi cargo lo ha visitado en cuatro oportunidades. Ha solicitado que para él haya un juicio justo. Ha solicitado que para él haya un juicio justo. ¿Le crees? No creo en la justicia venezolana. El juicio que estamos viviendo es un juicio lleno de vicios, lleno de arbitrariedades y lleno de irregularidades. Empezando porque un juicio es dos partes, una que acusa, otra que defiende, y son dos partes que deben ser iguales. Nosotros no estamos así. A Leopoldo no estamos así. A la fiscalía le aprobaron todas las pruebas y los testigos. Y a Leopoldo López a la defensa, ninguno. Es decir, a nosotros no nos dejan defendernos. A Leopoldo no lo han dejado defenderse ni con una prueba ni con un testigo. Es decir, este juicio desde sus inicios es así y es público y oral, pero es falso. Nadie puede ver qué está pasando ahí. Si esto sigue así, ¿podemos esperar de Leopoldo varios años más en la cárcel? Si esto sigue así, absolutamente, sin justicia, sin Estado de Derecho, sin autonomía de poderes públicos, sin tú saber que un defensor del pueblo ojalá pudiera hacer lo que le toca hacer. Porque el señor Tarek Williams, que buena oportunidad tengo de escucharlo aquí, él tiene una oportunidad de oro, de hacer historia en Venezuela y de realmente reconocer lo que está pasando y decir, basta ya. Esto no es lo que nosotros queremos. El defensor del pueblo, ¿qué hace? Debe promover y proteger y defender los derechos humanos de los venezolanos. Eso no está pasando en mi país ahorita. Cada 20 minutos violan el derecho a la vida. Claramente ustedes han dicho que no van a aceptar ningún tipo de decisión de fuerza. Es decir, no hay golpe de Estado, no se va a hacer nada absolutamente que sea ilegal. Pero, ¿cuál es la salida? La salida, siempre lo ha dicho Leopoldo así, y sus aliados y sus compañeros de la unidad, es una salida constitucional. Maduro no va a renunciar. Ojalá renunciara si quisiera el venezolano, si quisiera el pueblo, porque el sistema fracasó. Es un sistema antidemocrático que fracasó y que tiene al venezolano pasándola mal. ¿El sistema fracasó? ¿Ha fracasado la oposición? La oposición ha tenido una gran responsabilidad y yo creo que finalmente lo han logrado, porque luego de tanto tiempo, ahora sí somos una larga mayoría. Yo te puedo decir que hoy Venezuela entera quiere un cambio. El 85% de los venezolanos quieren un cambio. Y ese cambio solo se podría ver en un revocatorio eventualmente. La idea es que sea siempre dentro de la constitución, dentro de lo que te permite la constitución, y hablo ahí por Leopoldo que es el político. O sea, Leopoldo siempre ha dicho, el pueblo es el que manda, el pueblo decide. Y dentro de la constitución hay formas de salir de este desastre. Ahora, en este mismo programa, hace solo unas semanas, Carlos Vecchio aquí mismo nos decía que él decidió venirse hacia los Estados Unidos. ¿Tiene razón Carlos Vecchio y no tu esposo Leopoldo? O sea, Carlos hizo lo correcto, se debió haber escapado Leopoldo en lugar de haberse entregado. Bueno, en el caso de Leopoldo, Leopoldo nunca se va a ir de Venezuela. Ya nos han ofrecido de varias formas salir. Y Leopoldo dice no. A ver, a ver, o sea, que lo sacarían de la cárcel siempre y cuando se fuera. Sí. Cuando Leopoldo estaba en clandestinidad, nos ofrecieron salir. Que Leopoldo en vez de entregarse, que por favor se fuera, que el avión estaba listo. Esto fue un mensaje que nos mandó Maduro directamente a mi casa. Le dijimos no, Leopoldo no se va a ir de Venezuela. Una vez más intentó Maduro, ahorita, en enero, hacer un canje con un preso que está en los Estados Unidos puertorriqueños. Y Leopoldo respondió no. ¿Está creando un mártir Maduro? Ha creado en él un mártir. Algunos lo han comparado con Nelson Mandela y por supuesto que esperan que no se pase tantos años como Nelson Mandela en la cárcel. Esperemos que no y estoy segura que no. Leopoldo es un preso de conciencia. Leopoldo está preso por sus ideas, por sus palabras, por querer una mejor Venezuela. Ahora, todos nuestros líderes presos, algo tenemos que hacer. Carlos Vecchio, ¿qué hizo? No, mi voz se va a escuchar a nivel internacional. Y eso es lo que está haciendo Carlos Vecchio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Denunciar. No vamos a parar de denunciar a nivel nacional, porque hemos agotado todas las instancias, y a nivel internacional. Nosotros no, yo quiero decir esto, nosotros no ignoramos nuestras instancias nacionales. Yo he denunciado lo mismo que he denunciado en las Naciones Unidas directamente al equipo de Tarek, el defensor del pueblo. Nosotros tenemos la esperanza que haya una reflexión y que haya una reconciliación, incluso con lo difícil que la estamos pasando, porque nos están matando en las calles. ¿Qué te mantiene con fuerza? Dios. Estamos muy cerca de Dios, rezamos mucho, leemos la Biblia, leemos el pan de la palabra diario. A la misma hora siempre, Leopoldo y yo. Leopoldo en su celda y yo en mi casa. ¿En las mañanas? Muy temprano, a las cinco y media de la mañana. ¿Y es una especie de conexión que ustedes tienen? Es una especie de conexión. ¿En eso acordaron? Sí, eso lo tenemos acordado desde el primer día. Los venezolanos siento que me dan mucha fuerza, no me he sentido sola, porque es un sentimiento nacional. Lo que nosotros estamos viviendo es un sentimiento nacional. Es una indignación. Nos sentimos atacados, frustrados, tristes. Pero esa tristeza nos llena de fuerza, porque es nuestro país. Si nosotros no luchamos por nuestro país, ¿quién va a luchar? Y yo me casé con Leopoldo y me casé con su compromiso de la mejor Venezuela y no voy a parar. Y no voy a parar. Nosotros vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar. La defensa, la protección y la promoción de los derechos humanos de nuevo en Venezuela. Que se rescate el respeto al otro. Que se rescate la ley que hoy no hay. Hoy no hay Estado de Derecho, los poderes públicos están controlados por una persona que es maduro. Nosotros queremos el cambio en Venezuela para vivir mejor y para vivir sin miedo. Y para poder darle a nuestros hijos un mejor país, que hoy no lo tienen. Bien, gracias por venir. Gracias a ti, Jorge. Te lo agradezco. Gracias. Fuerza y fe. Tenemos que seguir, danos fuerza desde aquí. Gracias. Y hasta aquí Venezuela. Gracias. 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 Gracias.